Este es un video mejorado para que ustedes puedan diseñar y personalizar sus nuevos spinners. Muy bien, lo primero que tienen que hacer es abrir su programa de diseño. En este caso voy a estar usando FISO en 360. Y vamos a empezar por hacer un círculo. Para hacer un círculo presionen la tecla C y escojan el plano en el que quieran trabajar. Luego, normalmente los valeros de los spinners tienen 22 milímetros de diámetro. Entonces para hacer nuestro primer círculo presionen el centro. Y por tolerancia sin presiones en 3D vamos a poner un diámetro de 22.2 milímetros. Presionen Enter y ya está su primer círculo. Ahora necesitamos hacer otro círculo que es donde van a estar los valeros de la parte exterior de los spinners. Presionen el siguiente círculo alineado con el círculo abajo y de igual forma presionen 22.2. Porque va a haber otro valero ahí. Luego lo que necesitamos hacer es un Offset. Un Offset es como un perímetro adicional a una distancia determinada. Para hacer un Offset vamos a presionar la tecla O. Vamos a presionar este círculo y vamos a poner 2 milímetros. Esto puede variar según su diseño y también vamos a hacer lo mismo para el de arriba. Vamos a poner 2 y ya. Luego necesitamos la distancia entre estos dos círculos. Para eso presionen la letra D de Dimension. Presionen el centro de este círculo y luego presionen el centro del círculo inferior. Y aquí a mí me gusta ponerle 35 pero a mucha gente le gusta de 30 milímetros. Esto también es parte del diseño que ustedes quieran tener. Ahora aquí es cuando se pone interesante. Vamos a seleccionar estos dos círculos. Nos vamos a ir aquí a la pestaña de Sketch y vamos a escoger Circular Pattern. Ya están estos cuatro escogidos. Como centro vamos a presionar aquí y vamos a escoger el centro de estos dos círculos. Vamos a presionar este 3 y Enter. Ahora si se fijan ya casi está nuestro spinner. Bien, ahora lo que tenemos que hacer es darle la forma. Para eso vamos a hacer otro círculo que empiece de acá a esto. Y vamos a seguir lo mismo. Vamos a irnos a Sketch. Patrón circular. Seleccionamos el círculo. Y para el centro seleccionamos el centro de estos. Y vamos a darle OK. Y por último vamos a hacer un círculo más. Voy a presionar la tecla C y voy a seleccionar en donde se intersectan estos dos círculos. Justamente acá. Voy a arrastrar mi círculo justo para que quede tangente. Así se fijan. Ese circulito solo significa que está tangente a este círculo. Y ya. Es esto lo que significa que está tangente. Y vamos a hacer lo mismo. Vamos a irnos a Sketch. Patrón circular. Seleccionan este. Y del centro. Y ya. OK. Se ve mucha talacha ahorita. Y para que no se vea tanto relajo esto. Vamos a quitar este, este y este. Les va a salir aquí una... La señal de warning para no le hagan caso. Ahora si se fijan ya tenemos nuestro spinner hecho. Ahora lo único que tenemos que hacer es acabar el Sketch. Irnos a una vista isométrica. Perdón. Tienen que seleccionar todos estos. En el centro también. Y ahora sí extruirlo 7 milímetros. Ahora sí. Ya que lo tenemos. Vamos a hacer las tapas. Para las tapas. Vamos a hacer otro círculo. Presionar la letra C. En este mismo plano. Y simplemente pueden dibujar el círculo acá. El primer círculo que van a hacer. Va a ser de 22 milímetros. El segundo de 11 milímetros. Y finalmente el último de 8 milímetros. Acá venimos con su Sketch. Váyanse una vista isométrica con la casa. Y van a presionar la tecla Q otra vez. Y el en medio lo van a extruir 8 milímetros. Si desaparece su Sketch. Simplemente váyanse aquí a la pestaña. Y activen su Sketch otra vez. El segundo círculo. Lo van a extruir 5 milímetros. Y el último 3 milímetros. Ahí está. Todavía para personalizar un poquito más su Spinner. Y no sea así de simple. Vamos a ponerle aquí. Bueno yo le voy a poner aquí. El ingeniero santo. Ustedes les pueden poner un nombre. O alguna frase que les guste. Para hacer eso. Váense a Sketch. Y elijan texto. Escojan este plano de acá. Y aquí voy a escribir el link santo. Ahí está. Esa letra no me gusta. Ahí está. A ver si es 7. Y ahí está perfecto. Tengan en cuenta que su texto. Tiene que estar en este triángulo. La can. Para que las cosas salgan bien. Pongan OK. Y se fijan. Nuestro texto está justo a la mitad. Está como atravesado. Nuestro Spinner. Eso está muy bien. Porque lo que vamos a hacer es que. Vamos a cortar el texto. A partir de esta superficie. Eso lo vamos a hacer. Presionando. La letra Q otra vez. Presionen el texto del ingeniero santo. O el suyo. Y en la sección de acá. Van a poner From Object. Luego escojan su superficie. Y como lo quiero. Hacia adentro. Inscrito. Voy a poner aquí. Menos 0.8. Porque el número de. Ahí está. Porque normalmente las boquillas de las impresoras 3D. Son de 0.4 milímetros. Y cada perímetro es lo que mide. Y entonces le voy a estar recortando dos perímetros. Cuando lo esté imprimiendo al Spinner. Es importante que cuando estén diseñando algo para imprimirlo 3D. Tengan estas especificaciones en cuenta. Para que la impresión salga mejor. Y pongan OK. Y aquí tenemos el ingeniero santo. Muy bien. Finalmente como quiero este texto. En todo el Spinner. Voy a hacer un último Array. Para hacer eso. Me voy a ir aquí a Create. Pattern. Y otra vez. Este. Y aquí tengo como Features. Escojan Features. Y como objeto. Van a seleccionar aquí en su línea el tiempo. Esta extrusión. Haganle clic aquí. Y en eje. Presionen. Bueno este sería el eje Y. Para mí es el Z. Y presionen aquí. En el verde de acá. Está aquí el número 3. Eso déjenlo así bien. Así está bien. Y denle OK. Se va a tardar tantito en cargar. Y cuando acabe. Van a ver que ya está inscrito su texto en los tres lados del Spinner. Ya que está así. Ahora sí se puede exportar en STL. Y. Se puede mandar a la impresora para imprimirlo. Para hacer eso. Presionen aquí en Body. Luego un clic derecho. Save Asistio. Presionen OK. Voy a poner el Inksanto. Bien. Hagan lo mismo con la otra pieza. Ya que acabaron. Abran su Slicer. En este caso voy a usar Cura. Y váyanse. A la carpeta donde guardaron su Spinner. Y aquí lo está. Ingenieros Antispinner. Y tapa. Roten esto. Igual que su tapa. ¿No? Muy bien. Y lo único que tienen que hacer ahorita. Es imprimirlo. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Y ya está. Si les gustó el video denle like. Y si quieren ver videos de impresión 3D y de diseño. Suscríbanse a este canal del Ingeniero Santo. ¡Suscríbanse a este canal del Ingeniero Santo! ¡Suscríbanse a este canal del Ingeniero Santo! ¡Suscríbanse a este canal del Ingeniero Santo! ¡Suscríbanse a este canal del Ingeniero Santo!